Y arriba son los motos Le gustan mucho los jaripeos y por supuesto también los rodeos Son las peligrosas jaripelleras y las chiqui babies Jaripelleras y las peligrosas jaripelleras, jaripelleras de corazón Son muy alegras y muy bonitas, siempre les gusta vestir vaqueritas Son muy alegras y muy bonitas, siempre les gusta vestir vaqueritas Son las mosqueteras jaripelleras y las jocetas jaripelleras Y son todas ellas jaripelleras, jaripelleras de corazón Siempre bailando son muy activas, de los jinetes son muy amigas Siempre bailando son muy activas, de los jinetes son muy amigas Son las peligrosas jaripelleras y las chiqui babies Jaripelleras y las caprichosas jaripelleras, jaripelleras de corazón Piden guapangos, piden corridos para saludar a todos sus amigos Piden guapangos, piden corridos para saludar a todos sus amigos Son las señoritas jaripelleras y son las coquetas jaripelleras Y son todas ellas jaripelleras, jaripelleras de corazón Piden guapangos, piden guapangos, piden aguantes Música Tiene los astros Le gustan mucho los jaripeos y por supuesto también los rodeos Son las peligrosas jaripelleras y las chiquibabies Jaripelleras y las peligrosas jaripelleras, jaripelleras de corazón Son muy alegres y muy bonitas, siempre les gusta vestir banqueritas Son muy alegres y muy bonitas, siempre les gusta vestir banqueritas Son las boqueteras jaripelleras y las boquetas Caripelleras y son todas ellas Caripelleras, caripelleras de corazón Más caripelleras Y arriba son los motos y mis caripelleras de corazón Caripelleras de corazón